Estamos visitando un rinconcito de Puebla, aquí en Morelos, bolisemitas, y el día de hoy me encuentro con María del Carmen y con Adulfa, quienes nos van a platicar qué nos están ofreciendo. ¿Cómo está, señora? Muy bien, señorita, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias, aquí estamos. Platíquenos, por favor, de las emitas. Sí, mire, la preparación de estas emitas va a ser así, se prepara con aguacate, se le pone una tapa de aguacate, enseguida se le pone esa carne de puerco o de pollo, según el gusto, que es esta, la carne de puerco. Después de eso lleva cebolla, lleva su pápalo, lleva su quesillo. Oye, excelente. Esa es la sencilla, esa es la semita sencilla, ya la suprema ya lleva tres carnes y los mismos ingredientes, su quesillo, su jamón, y aparte de eso lleva sus chiles, que es el meco que le dicen aquí, que es el dulce, con piloncillo, especies, y el otro es el picoso, es al gusto. Oiga, qué rico, y también nos están mostrando el pan, que lo traen desde Puebla, o sea, lo mandan. Sí, viene el pan importado. Perfecto, oiga, y para hacer nuestro pedido, nos pueden dar el número de teléfono en Facebook, me parece que también podemos encontrarlas. Sí, es el 777-201-2666. Perfecto, y en Facebook también las pueden encontrar como bolisemitas. Me parece que también tienen servicio a domicilio en cierta parte de Cuernavaca. Sí, señorita, tenemos los pedidos por Uber, que ya sea en Temisco, aquí en Palmira, en la Carolina, pues en varias partes. Perfecto, y para las personas que quieren hacer su pedido y quieren venir a recogerlo, ¿nos pueden dar la dirección más o menos por dónde están ubicados? Estamos aquí, miren, en Atlacomulco, Colonia, Atlacomulco, Avenida Cuernavaca, número 2, municipio de Jutepec. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, chicas, y ya lo saben a todas las personas que les encantan las semitas poblanas y que están aquí en Cuernavaca, no duden en ponerse en contacto con bolisemitas y saborear estos ricos sabores de Puebla, que ya nos vamos a llevarlas de nosotros. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, señorita, se los agradecemos mucho y qué bien que nos hayan venido a entrevistar. Muchas gracias. Gracias. Por todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.